En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a caras y caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Muy buenas noches. Hoy salimos en un programa especial, en un programa grabado, pero no queríamos dejar pasar el 8M. El 8 de marzo como uno de los días más importantes de consagración de las reivindicaciones de las mujeres. Para eso, en Dato Mata Relato y en toda la redacción de caras y caretas, queríamos hacer un programa muy especial para conmemorar el día, para hacer una referencia y para analizar la problemática de las mujeres. Y que, si bien vamos a hacer un esfuerzo por tocar varias dimensiones, siempre nos vamos a quedar cortos. Así que, en este hoy, en Dato Mata Relato, vamos a hacer un dato, un relato. Y vamos a compartir con un conjunto de compañeras de la redacción y referentes en los temas de género y del feminismo, lo que es el 8 de marzo. Tenemos a Julieta. Hola, Julieta. Bienvenida. Hola. ¿Cómo están, queridas y queridos? Viste lo que armamos para esperarte también, ¿no? Te das cuenta. Me encanta la mejor bienvenida al Uruguay con mujeres este 8 de marzo en este especial, que aparte es el primer especial que hacemos en el canal de Caras y Caretas TV del 8 de marzo. Eso hay que saludarlo y ojalá que sea un clásico para cada 8 de marzo hacer un especial, aparte con las invitadas que tenemos, que es fenomenal. Nuestro primer especial. Nuestro primer especial. Nuestro primer especial. Pero está súper importante que nuestro primer especial sea con el 8M. ¿Por qué? Porque el 8M es la principal día de reivindicación de los derechos humanos y se ha consagrado como tal. Y trasciende a todos los espacios, trasciende a las fronteras y hoy es la movilización más importante que hay a nivel del mundo donde en muchísimas ciudades las mujeres van a los movimientos en las calles con los diferentes tipos de manifestaciones. Y bueno, lo importante es que estos temas sigan penetrando porque no solamente las causas son las que se manejan, sino que también tienen que estar instaladas y ser conscientes de ello. No solamente por quedar bien con el 8M porque ya está tan instalado, porque todavía los temas de las mujeres faltan muchísimo por hacer. Entonces, bueno, yo hoy justamente elegí un tema que va justo con mi perfil y con mi rol de análisis económico. Pero bueno, el único hombre que dejamos en este programa, porque no tuvimos otras... no pudimos sustituirte, Leo. Bienvenido. No, no. Está silenciado y no habla, Leonel. Se me queda calladito la boca ahí. Le silenciamos el micrófono. Pobrecita. Porque es un programa que, bueno, para marcar esto también lo hicimos entre mujeres, aunque también lo discutimos. Así que bueno, vamos a tener un primer bloque donde vamos a darle la bienvenida a Tamara García. Bienvenida, Tamara. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, emocionada y expectante con lo que vamos a conversar hoy. Bueno, Tamara es una gran militante. Tiene actividad en muchos ámbitos, pero aparte está muy por dentro de todas las causas. Así que bueno, bienvenida. Gracias por venir. Y bueno, esperemos que no sea la única vez y que sigamos tratando estos temas porque son los que tienen que estar durante todo el año. Y además, un dato, ¿no? Ya que estamos hablando de los datos. Y tenemos que mimar a nuestra invitada porque Tamara es una genia, además de que es una persona que rompió barreras en el movimiento sindical. ¿Cómo no olvidar el primero de mayo donde tú, Tamara, fuiste la voz principal? Fue en el 2020, ¿no? 2021. Sí, estuvimos con Flor Delis también. Y sí, un acto en el que las voceras en representación éramos mujeres. Eso fue algo histórico y muy movilizador en un momento donde además denunciábamos que perdíamos un bondi lleno de gente por día, ¿no? En plena pandemia, con todo esto, con un gobierno sumamente ausente. Y fuimos directamente y nos enfocamos en denunciar la situación de las mujeres trabajadoras que parece joda, pero realmente en los discursos anteriores era un tema que no siempre estaba visible. Las causas de las mujeres en el mundo del trabajo siempre parecieron como un agregado. Claro. Y no como que seamos la mitad de las trabajadoras. O un poco más incluso. Porque podemos hablar de las mujeres sindicalizadas o las mujeres que están formales en el mundo del trabajo, pero la enorme cantidad de mujeres que están informales, que son parte de la economía popular, que tienen una regulación tremenda del lugar de trabajo. Entonces, nos enfocamos en esto y estamos re orgullosas con Flor Delis, realmente. Es algo que nos unió de una manera linda, emocionante. Y bueno, por Zoom, desde La Paloma, tenemos a Sofi Pinto Román. Bienvenida, Sofi. Gracias por estar. Hola, ¿cómo andan? Vieron que fue de la redacción en sentido amplio de todos los programas. Así que bueno. Esto tiene un esfuerzo de estar todas. Este programa va grabado porque es la hora de la marcha. Estamos todas en la medida de lo posible y que no estemos cubriendo la marcha o haciendo un trabajo vinculado. Estamos en la marcha. Pero no, queríamos estar presentes en esto, en el 8M. Así que bueno, la consigna es un dato, un relato y poder intercambiar. Y lo que hicimos fue que cada una eligiera el relato, un dato cuantitativo, cualitativo, pero algo que tenga que ver con la realidad de las mujeres, con las reivindicaciones y con la competencia que tenga. Y después ver cómo se terminan interrelacionando un montón de cosas y lo dejamos abierto. Capaz que nos pisamos un poco, pero a nadie le cortamos el tema. Cada una venía con su tema a poder discutir y después tenemos un segundo bloque con otras participantes de lujo. Yo creo que sean invitadas porque acá somos todas, hay una... Sí, acá somos todas de la casa. Somos todas de la casa. Julieta, ¿largas vos? Yo arranco, bueno, perfecto. No estaba calculado quién empezaba. Sí, no, me agarran de sorpresa. Hace un mes que me tenés sola acá hablando. Y ahora, bueno, se vuelve con todo. Bueno, el tema que yo elegí es algo que a mí me preocupa en términos de que lo veo, que es algo que no cambia, que es algo que sigue estando instalado, que es la segmentación de las mujeres a la hora de hablar de política o de participar en el ámbito político. Cuando nosotros pensamos... Ustedes saben que también tengo el rol de producción en legítima defensa y tenemos que estar siempre pensando en referentes de los diferentes áreas o de los sectores políticos. A la hora de pensar, ¿preciso armar una mesa con referentes de los sectores de esta ala, del Frente Amplio? ¿Se entiende? Y en general, lamentablemente, uno piensa en hombres. O se ven visibilizados mucho más los hombres. Nos cuesta a veces, cuando vamos a identificar algunos temas en economía, en este programa, identificar la mujer referente en el tema. Porque siempre, cuando vamos a las instituciones o algo, terminamos cayendo en una... Y nosotros el año pasado hicimos una broma que dijimos, estamos en debe con la cuota de mujeres en el programa y empezamos a cambiar hasta que un día trajimos a las compañeras del Instituto de Economía y dijimos, está, cumplimos porque ya me quemo varias juntas. Pero más a la broma, es una realidad. Bueno, y este programa fue disruptivo en eso. Porque en general, este tipo de programas donde tenés dos personas es lo normal, que por un tema de imagen es un hombre y una mujer y más hablando de economía. y nosotros acá fue dijo, no, vamos a poner dos mujeres a hablar de economía y romper un poco esa imagen que se instala del análisis político, del análisis económico. Claro. Las mujeres no pueden participar en las decisiones económicas, las mujeres parece que no pueden hablar de la seguridad de un país, parece que no pueden hablar de las fuerzas armadas de su país, ¿no? O sea, los temas que son más centrales, estratégicos, de a dónde va el Uruguay, los hombres son los que pueden hablar de esos temas. Las mujeres, capaz que podemos hablar de salud, podemos hablar de educación, o sea, los temas feminizados, que son los temas a los que a la mujer se le permite hablar. Lo mismo pasa en la comunicación. A una mujer le puede costar muchísimo más ser una referenta editorial de ciertos temas. Por lo general, se busca más la opinión de un hombre. Un hombre siempre va a tener mayor jerarquía o más trascendencia. A las mujeres nos cuesta mucho más ser una voz referente. Pensemos en, además, los grandes pensadores del Uruguay, ¿no? Pensamos en Metol Ferrer, ¿lo dije bien? Sí. Ay, qué horrible. Seregni, Vivian Trías. ¿Cuántas mujeres pensamos que fueron de las líneas ideológicas del Uruguay, del pensamiento ideológico uruguayo? ¿Cuántas mujeres tenemos de referencia de, bueno, yo qué sé, Carlos Quijano, todos hombres, Wilson Ferreira, Valle, o sea, ¿dónde estaban las mujeres? Porque estaban. Pero nosotros seguimos reproduciendo esa línea de nuestras referencias masculinas, ¿no? y las mujeres somos las que estamos subordinadas a ese poder. Diría Milei la casta, ¿no? La casta masculina, que si la habrá, la verdad, en esa, mirá, que tiembre la casta. Le debe tener miedo a la casta femenina. Exacto. Mucho asado, como dijo el presidente, mucho asado, mucho asado. No la cocina de verdad, porque por lo general alguien le lleva la comida en la cocina que se arma. Pero nosotras todavía no tenemos esos momentos de encuentro o los vamos generando de a poco. Yo ahí tengo algunos relatos en base a esto que me planteás, que planteás, que tiene que ver, uno, es una práctica política. Nosotras, compañeras sindicalistas y militantes políticas en general, una de las cosas que venimos planteando un montón tiene que ver con esto de en quién nos referenciamos. Y la necesidad de conocernos y reconocernos un poco más en los espacios. A mí si me piden el contacto de una persona de un sindicato específico, siempre voy a buscar el contacto de una compañera. Esa es una práctica que no solo yo la llevo, fue algo acordado con muchas compañeras de sectores políticos, partidarios y también de sindicatos y organizaciones, colectivos, etc. La intención es siempre referenciar a otras. Sí, capaz me piden de la central, voy a pasar del del Vía Pereira. Por más que tengo el contacto del turco, pero en realidad a quien siempre vamos a referenciar a levantar y a propagar es a la compañera. Y esto es un ejercicio que es saludable y a mí me gusta como práctica política porque fue acordada en colectivo. Pues vamos a empezar a hacer esto. Y en base a esto que vos contabas que también es reinteresante en la Secretaría de Género de Fuesis resolvimos empezar a ir a otros departamentos en Montevideo pisarlo bien poco. Entonces llevamos un juego que lo hicieron compañeras que se llama Trivia de Mujeres y empezamos a, no usamos el tablero obviamente, pero empezamos con los cartoncitos a hacer preguntas y dejábamos usar el celular, ¿no? Si sos rápida con el celular podías responder rápido a la pregunta. Y era un viaje porque la mayoría de las preguntas las tenían que bulear. ¿Quién fue la científica? No sé qué. ¿Qué hizo tal compañera? ¿Quién fue la primera diputada en asumir? ¿No? Y la conclusión y la reflexión política de esto tenía que ver en cómo no nos conocemos ni nos referenciamos entre nosotras. Para construir un sindicalismo o un movimiento social que sea más fuerte es lógico que tengamos que estar todas las personas. Pero hasta ahora todas las personas en ese del nosotros no estábamos incluidas. Entonces, este es un momento histórico en el que estamos reconfigurando realmente la voz del nosotros, nosotras, nosotres empieza a ser una voz mucho más amplia. Hay una mujer que admiro muchísimo, dice Coudinho, que fue una mujer militante sindical y feminista también. Lo sigue siendo más allá de que está jubilada hace un tiempo y ella estuvo en el proceso de paridad de la CUT. Yo no sé si conocen en ese proceso, pero fue, dijeron, bueno, hay una reivindicación por paridad, ¿qué hacemos? Duplicaron la cantidad de cargos de la dirección, la duplicaron exactamente al doble, porque está, si no se iba a ningún lugar. Porque no querían perder espacio. Muy fuerte. Y ella siempre cuenta en los años 80 cuando aparecen grandes figuras del sindicalismo y de la izquierda brasileña como Lula, el actual presidente, y que se empieza a pensar en un sindicalismo menos corporativo, ¿no? Y pensar más en una cuestión social y esto que habla del PITCNT también, del escudo de los más débiles. Esa realidad estaba enfocada a la realidad de los varones. Nadie pensaba en la situación de las mujeres. Voy a poner un ejemplo. No se habla de menstruación en los lugares de trabajo. Vos te cortás un dedo y enseguida va alguien corriendo con un botiquín. ¿Cuántas veces necesitamos un tampón y teníamos que pedirlo en secreto poco más? Claro, compartimentado totalmente. ¿A quién no le pasó, ¿no? Pero además estamos hablando de un gran porcentaje de personas que trabajan durante más de 30 años de su vida que van a estar menstruando. Y es un tema que no se habla. Por primera vez se habló en el PITCNTNT en la casa el año pasado. Increíble. ¿No? Es un montón. Es increíble. Pero ahí te muestra cómo ni hay que hablar de cuidados, ni hay que hablar de brechas laborales. Capaz que esos temas son más fáciles. Pero algo tan básico y no se habla. Porque todo lo que es referido a la situación de las mujeres sigue siendo una cuestión de la órbita privada, íntima, doméstica. Sí. También genera un debate, ¿no? Porque, por un lado, creo que chocan un poco las ideas de, bueno, si el feminismo es más cuidando a las mujeres y respetando nuestras realidades y en eso entran muchos proyectos, por ejemplo, de ley de licencia médica por menstruación, todo eso. pero también choca con otra idea de, bueno, las mujeres lo tenemos que poder todo y como esta idea de un feminismo desde el lado de podemos hacer todo lo que hacen los hombres y más e incluso menstruando. Entonces, creo que también en el mundo del trabajo genera esas cosas de, bueno, si yo pido que en realidad mientras estoy menstruando porque siento mucho dolor no quiero trabajar, bueno, entonces van a decir que, bueno, que hay argumentos para decir que las mujeres aportamos menos al mundo laboral, por ejemplo, ¿no? Claro. Digo, genera todas esas otras discusiones por detrás que tienen que ver con la economía, con la producción de capital, con la productividad, con si somos igual de aptas para un trabajo, ¿no? Mucha gente dice, no, si se aprueba la ley de licencia por menstruación, entonces los empleadores van a buscar más hombres en realidad porque para qué van a contratar a una mujer sabiendo que dos días al mes, tres días al mes va a faltar al trabajo. Entonces, como que ahí se empieza a complejizar la discusión. Pero vos sabés, eso es reinteresante porque cómo dignifica y cómo amplía la participación de mujeres en todas las industrias. Yo voy a poner un ejemplo que siempre utilizamos en los talleres, ¿no? Cuando ingresan las compañeras en la construcción, en la parte de construcción de rutas, ¿a dónde vamos al baño? Y ahí recién se dieron cuenta que obligaban a los compañeros a ir atrás de un árbol. No, no existían baños químicos en las rutas. Entonces, si no, dignificará. Porque, de última, ¿por qué el compañero tiene que ir atrás de un árbol? ¿Por qué no puede hacer sus necesidades en un lugar digno? Bástico, ¿no? Bástico. Y, sin embargo, bueno, estas cosas y la participación y la diversificación en los lugares de trabajo ayuda a que se vean las cosas de otra manera. Y también, la otra vez nos pasó en un taller que un compañero les reclamaba porque no podían hacer el pozo tan rápido como un varón. Entonces, yo me reí y le dije, compa, ¿pero qué todos los varones pueden hacer pozo? Y a vos te decías un compañero medio chiquitito, porque yo soy grande, ¿no? Yo puedo hacer un pozo. Compañero, que es más chiquito que yo, ¿cómo hace? Claro. Y a que lo van a sancionar porque no puede hacer pozo. Claro. Y bueno, hay que replantearse todo. Para eso es que existen los feminismos, ¿no? Un poco para cuestionar el status quo en general. Yo quería preguntarles una cosa que también, escuchándote, o sea, además de todo esto de que hay cosas que se empiezan a hablar a partir de ahora, yo te pregunto, Tamara, y les pregunto a todas ustedes, ¿no? A mí lo que me llama la atención, poderosamente la atención, es que hay como una complicidad masculina de querer incluso señalar a las mujeres por ser más o menos las causantes del fascismo global, ¿no? Que a partir de tratar los temas que no se trataban y que históricamente estuvieron relegados y que a partir de ahora con un movimiento feminista fuerte, internacional, empiezan a tratarse y empiezan a moverse, ahora parece que es nuestra culpa encima de que exista la derecha a nivel global, ¿no? O sea, además de dejarte aparte, de vulnerarte, te señalan como la culpable de todos los problemas, ¿no? Además, si hay algo interesante de las derechas y algo que lograron fue apropiarse de algunas cosas, ¿no? Vemos a la primera ministra italiana, no es feminista. Pero apropiarse de algunas cosas, pero a la vez, cuanto más a la derecha vas, la agenda de género pierde un peso notable, ¿no? Es más criminalizada, de hecho. Es más criminalizada, tiene menos programas, tiene menos presupuesto y de alguna forma es lo que estamos viendo. Yo un poco venía con ese tema, pero capaz que le paso a Tamara ahora la... No, ¿lo qué? El dato, el relato. Es que yo no me traje un dato. Tenés miles, ya dijiste un montón, te dijiste un montón. Ella es un dato. Ella es un dato. Ya dijiste un montón. No, pero esto que vos planteás, a mí me parece bien interesante porque nos pasó en las elecciones pasadas y a mí me gusta siempre pensarlo, vos lo decías de una forma hermosa, ¿no? La lucha por los derechos humanos. Claro. Es eso, el feminismo y se plantea esa idea radical. No pongan el tema de la pobreza infantil. Hoy la discusión de la pobreza infantil, el aumento enorme de la violencia sobre los niños, de los abusos sobre los niños, toda esta situación que se está dando, si no se defiende esa situación desde la perspectiva de género, ¿dónde se defiende? Además, ¿quién habla de esas madres? Porque hablamos de los gurises pasando hambre y nadie habla de la madre que está atrás tomando mate todo el día porque lo único que puede tener tal vez es a los gurises para comer. Claro. Entonces, detrás de la infantilización de la pobreza existe una explotación enorme y una pobreza mucho más profunda en las mujeres y eso parece que se pierde. Y se dan muchos factores. Yo siempre tengo el recuerdo de cuando era niña mi madre es odontopediatra y siempre contaba que el deterioro bucal de las mujeres es mucho más acentuado por la alimentación, por la postergación, que se da por siempre priorizar la alimentación de los hijos y el cuidado de los hijos antes que los de ellas. y eso se da en muchos planos de la salud que uno es habitual de verlo, pero es tremendo como por eso decimos bueno, eso, la causa del tema de las mujeres no es una reivindicación porque sí de las mujeres que se quieren posicionar, es una cuestión mucho más profunda y lo más grave es que hoy en día que está instalada la causa y que se genera el 8M como este movimiento donde todavía persisten brechas de género, situaciones de abuso, persisten en todos los niveles y eso para mí, ahí un poco iba mi dato, tiene que ver con la falta de presupuestos dedicados a políticas que financien los programas de género. Los presupuestos dedicados a las causas de las mujeres o a las causas de género, a erradicar la violencia o a todo lo que tenga que ver con esto son demasiado chicos y esto es uno de los principales elementos o que está una condición de base para poder atender las necesidades. Pero sin embargo a nivel público se maneja de que más o menos la constitución está hecha para que las mujeres hagan lo que quieran y que manipulen y que se yo y que hay muchas políticas de género como que se genera ese relato mientras que no hay nada no hay presupuesto y no hay una legislación sin inversión no hay equidad y no es un tema que esté planteado desde la izquierda solamente no es un tema que esté planteado es un tema que hoy lo plantean las Naciones Unidas y yo lo levanto porque fue uno de los temas centrales en estas reivindicaciones hoy antes de empezar hablábamos de bueno cuál es el lema de este ocho y hay muchos y por suerte que hay muchos porque tiene que ver con esta necesidad de muchos tipos de manifestaciones y de la propio debate es que eso creo que es lo más maravilloso de los feminismos es la diversidad y que al final de cuentas ningún tema nos queda lejano esto que se decía nada de lo humano bueno nada de la humanidad en general nos puede ser ajeno vos planteás esto de las derechas y yo creo que todo lo que están hablando es en cómo se construyen los relatos ¿no? los relatos siempre y la historia y los libros las han escrito quienes ganaron las guerras y principalmente varones entonces te queda como esa cuestión ahí de cómo se construyen los relatos es verdad que la agenda de derechos tal vez no se esperaban que fuera una bolsa de votos y no probablemente no lo es ahora si hablamos de derechos humanos y humanidad ¿qué es lo que cuesta más? entonces ¿qué es lo que pesa más? ¿los votos? ¿o qué tanto rédito político me pueden traer? o simplemente generar dignidad humana y mejores condiciones de vida esa es la pregunta ahí ¿no? bueno en ese sentido Liliana Brasinskas decía en una entrevista que le hice hace un par de años que el problema de la izquierda regional en realidad mundial pero yo lo analizaba más en Latinoamérica es que todas las políticas de género son como la carta de cambio que usan los gobiernos de izquierda cuando llegan al poder para los discursos parlamentarios bueno tiramos esta ley para el cajón pero me das votos para esto o sea esas cosas que uno la escucha y dice no puede ser que la política se maneje así pero realmente se maneja así y hablaba de eso de que las primeras políticas que siempre salen ahí a ser moneda de cambio son justamente las que tienen que ver con los derechos de las mujeres y de las disidencias o sea todas las políticas de género o de inclusión en sentido amplio el lunes el lunes vamos a tener a Lidian con Julieta así que porque dijimos bueno vamos a seguir con el tema vamos a ver un poco cómo transcurre la mar que hay repercusiones también Lidian que es como la tía de todas ¿no? sí yo quiero contar que me encontré a Lidian en el aeropuerto llegué la primera persona que vio Lidiana Brancica digo pero ¿qué haces acá? y en el avión me vine con la pata González increíble no pero en esto de los relatos te paso Sofía te paso el turno dale digo bueno tiro esto y después tiro mi dato no que en esto de los relatos y también nuestro lugar en la comunicación pasa mucho también que llega marzo y es como bueno toda la agenda cultural de todas las salas son mujeres en todos los medios hay mujeres en todos lados mujeres que llega un punto es importante pero bueno es como es lo mismo para mí que como lo que mencionaba Juli de los temas que se les permite hablar a las mujeres en el ámbito político es como bueno las vamos a contener acá este es su mes en este mes nos bancamos que salgan en todos lados y después bueno después las invisibilizamos de nuevo porque está entonces creo que realmente ocupar los espacios implica que esa lucha que sea algo que sea siempre y no justamente bueno está llegó marzo y le pongo violeta al logo de mi organización empresa o lo que sea y después ya está me olvido eso quería comentar como para cerrar este tema del que veníamos hablando el pinkwashing no sé y después borrata hermana quien te precisa lo que contratar mujeres no mirá si se embarazan que horrible porque no se necesitan hijos además en el país claro no pero después la tasa de natalidad cae y ya quieren enchufarte a los cuentos de la criada a ver cómo te pueden meter un hijo ahí de hecho me acuerdo que Cabildo Abierto tenía una propuesta que era en un momento en su plan de gobierno como que quería fomentar la reproducción entonces a las mujeres que tuvieran tres hijos o más les iba a pagar por quedarse en la casa o sea era como bueno si tenés hijos te pagamos tenés tres si tenés dos no si tenés tres o más te vamos a pagar por quedarte no pero cómo restan la profundidad en el relato porque a veces hablamos todo el tiempo de la necesidad de una renta básica universal de pensar en que no tendríamos que pagar por existir sino de poder generar un mínimo una base mínima económica y por otra parte tenés este tipo de propuesta de no mejor les pagamos porque se queden las casas y yo no quiero que me paguen por quedarme en mi casa las que quieran de más golazo las redefiendo pero hay otras formas de poder generar esto sin que terminen profundizando las brechas de género y que también atienden esas otras formas a situaciones de desigualdad enorme que persisten y se dan en muchas realidades donde claro a medida que uno va en los distintos estratos sociales cuanto menor nivel de ingresos o mayor nivel de pobreza más graves son pero el tema de la violencia económica contra las mujeres tiene que ver con condiciones de base en que no están las dificultades con las pensiones alimenticias los cuidados el 100% de las horas de los niños y como se afectan los ingresos y los trabajos y un sistema judicial que no siempre acompaña la posibilidad de atender estos cuidados eso es un tema que también se visibiliza con estas situaciones no es que además eso te dicen que tenés que tener gurice que Uruguay tiene niveles de natalidad rebajo todo lo que quiera tenés problemas en el trabajo nosotros estamos ahora en una situación con una línea de supermercados que tiene en todo el país y que está en un plan de cambiarles el horario a las mujeres les cambia los horarios te vaya a decir no pero yo tengo cuidados hace 5 años que trabajo en este horario bueno mirá vos trabajabas antes en la empresa después que tuviste un hijo vos elegiste deberías haber previsto esto nos pasa en los lugares de trabajo pero además si tenés un plan social en realidad tenés hijos para que te pague el estado si le reclamás el derecho legítimo de reclamar una pensión alimenticia que es lo mínimo que tenés que aportar si tenés hijos una persona tiene un hijo no estás a cargo de los cuidados corresponde lo mínimo lo que quieres es la plata al final somos unas villanas de todas maneras si queremos tener hijos si no queremos tener hijos no hay forma se habla mucho de la penalización de la maternidad ayer en una charla con compañías del interior lo conversábamos en esto y sí es brutal porque realmente yo veía el tweet no sé si lo vieron de la senadora polémica que tenemos que es aterradora yo de verdad no la sigo pero me vienen apareciendo sus cosas y ella le decía de una forma muy terrible y muy cruel a una joven profesora que no consiguió horas ay es verdad es verdad este tweet fue tremendo y dice no estoy por el aborto y porque cambiá de carrera primero sos una villana o sea aplastadora de sueños ¿no? en todo sentido pero además de eso o sea de vuelta lleva la penalización a un lugar y no a la falta de presupuesto no a los recortes en la educación o sea es muy cruel la realidad que tenemos que afrontar cotidianamente y ni que hablar porque esto es tremendo la otra vez invitamos a a dos economistas muy importantes del Instituto de Economía para hablar de un estudio que habían hecho de toda la deuda que tiene el Estado para con las mujeres y nosotros no podemos dejar de ver que no solamente el Estado está en deuda con las mujeres sino que toda la sociedad todo el espectro político todas las organizaciones sociales porque las mujeres cuando este país estaba en pandemia y que había una crisis brutal fueron las mujeres las que sostenían las ollas populares y que luego tuvieron que soportar toda la persecución judicial mediática porque cuando hablaban de las ollas las ollas como una especie de cártel no sé ruso mandado por Putin en realidad la realidad era que eran las mujeres del barrio que sostenían la olla de la gente que vivía alrededor suyo ¿no? algo tan básico eso fueron las mujeres hay un estudio hecho por Ciencias Sociales que muestra aunque la mayoría de las que estaban al frente de las ollas eran las mujeres las mujeres son las que sostienen los problemas de los narcos y todas esas cosas que estamos atravesando son las mujeres las que son las madres de los que van presos de los que mueren son las mujeres las que están presas por micro narcomenudeo toda la cantidad de mujeres que tenemos en las cárceles en condiciones indignas es decir todo eso es una deuda que está pasando en este momento y que es alarmante y que se tomaron medidas que fueron para atrás para atrás que fomentaron el narcomenudeo es un ejemplo cruel tremendo muchas veces con gente amenazada y rompe los ojos vos ves gente que trata personas lleva contenedores enteros y tienen prisión domiciliaria y capaz que le dan permiso para ir a casarse del otro lado del charco y una mujer porque de verdad yo no sé pero en las redes nos aparecen a veces las fotos que sube el ministerio del interior que yo creo que no tienen un buen asesor evidentemente en ningún sentido ya lo sabíamos pero además a nivel comunicacional son las fotos donde tienen tres bolsitas 500 pesos y un celular y es tipo el gran operativo y el gran ataque es ridículo o sea de verdad es ridículo y nos hace mal porque no tiene sentido en esto la construcción de los relatos de vuelta llevan toda una situación que es histórica de demonización de la mujer y poco más te muestran a una matriarca que es jefa no, no son ustedes señores los que están ahí que tienen campito y tienen todos los contactos para llevar las cosas a otros países en tremendos contenedores atrás de los budines también en esas imágenes hay una falta de conciencia de la gravedad del problema entonces es como que estás tocando una superficialidad total atacando víctimas y después cuando en realidad el narco pasa por atrás y es de las situaciones más violentas y que Uruguay no está siendo ajeno porque tampoco podríamos estar en una cabina de cristal pero yo quiero ir al tema de Sofi que es un tema que tiene mucho debate y que en general ha generado mucho porque hay muchas reticencias al tema del lenguaje y Sofi que es periodista y es escritora y que está mucho en el tema Sofi te dejo a vos el tema bueno yo el dato que traje es que 8 años es el promedio de demora para la obtención de un diagnóstico de endometriosis en marzo además de ser el mes de la mujer el 14 de marzo es el Día Mundial de la Endometriosis que busca generar conciencia sobre esta enfermedad que para definirla rápidamente es el crecimiento del tejido parecido al endometrio que es el tejido que crece dentro del útero pero fuera crece alrededor de otros órganos puede generar quistes genera mucho 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 dolor entre los síntomas está además el sufrimiento intenso fatiga extrema mareos sangrado abundante hinchazón en la zona lumbar en la zona abdominal en la zona pélvica menstruaciones largas dolor de cabeza desmayos inflamación intestinal pérdida de libido dolor durante las relaciones sexuales y acidez entre otras y yo hace unos años hice una crónica que se llama si te duele jodete que salió en la diaria que realmente fue o sea como la me han escrito mujeres para decirme que se enteraron de que la enfermedad existía después de 13 años de vueltas por servidores o sea por prestadores de salud y ginecólogos y emergencias y que leyeron la nota y dijeron yo creo que puedo tener esto y fueron con esa información a decirle al médico que le hicieron una prueba para eso tremendo y todo eso yo llegué a esa hice esa nota porque tengo una amiga que tiene endometriosis y no tampoco habría sabido en mi vida creo o no sé hasta ahora por lo menos que eso existía se le llama la enfermedad del silencio y el dato 8 años para un diagnóstico hay que ver lo que hay detrás justamente que es el relato que hay detrás de eso no son 8 años haciendo nada son 8 años de idas a emergencias de noches sin dormir de mujeres que toman relajantes para caballo para lograr dormir que tiene que seguir yendo a trabajar porque se supone que estás menstruando o sea es un dolor normal de doctores que les dicen no tu umbral de dolor es bajo por eso es que te duele no tenés nada malo no hay ninguna enfermedad el dolor en la menstruación es normal son historias que se repetían hablé con muchas mujeres y he hablado con más mujeres desde que hice esa nota en 2018 y sigue pasando lo mismo es siempre el desestimar que lo que les pasa es un dolor válido hay algunas que han recibido atención recién cuando literalmente se desmayan en el lugar de trabajo o compañeros que les hacen chistes y les dicen ay ¿por qué estás tomando tanto relajante? porque algunos toman matacaballo literal y es como siempre luchar con la estigmatización la culpa de decirle a una pareja o incluso justamente la dificultad de no sé tener por ejemplo sexo casual porque tenés que ir a explicarle a una persona que apenas conoces bueno no a mí me pasa esto que sí puedes llegar a sentir dolor o sea atraviesa toda la experiencia vital ¿no? entonces pensar que una persona puede estar en promedio 8 años pero probablemente más en ese trajín de doctores de gente que no que no las entiende que les dice que están exagerando es realmente impactante y yo siempre digo esto yo no tengo endometriosis ni quistes en los ovarios ni nada y hay veces que estoy menstruando y no puedo existir o sea siento que no puedo hacer nada más que estar tirada sobreviviendo si a eso le sumamos realmente una enfermedad que hace que crezca ese tejido entre los órganos es realmente impactante y estas mujeres tienen que seguir yendo a trabajar porque justamente volvemos a lo mismo que yo que habíamos mencionado un poco antes pero esto de no poder pedir licencia médica o que no te la den muchas veces salvo que vayas a emergencia y digas me estoy muriendo tener que seguir a la rosca de la producción que se siga exigiendo funcionar igual que cualquier otro día y que no haya acceso a la salud porque si ni siquiera los médicos saben ni te hacen una prueba para eso ni siquiera legitiman el dolor te dicen bueno esto es porque vos aguantas poco cuando en realidad todos los estudios médicos a nivel mundial muestran que las mujeres en general tienen una tolerancia mayor al dolor o sea que si una mujer te dice que su dolor está en 8 del 1 al 10 capaz si lo llevas a lo que sería el promedio general sería un 14 pero aún así con los datos sigue pasando que son desestimadas entonces esto hay una ley hay un proyecto de ley que presentó en Uruguay a través del Frente Amplio en el Parlamento justamente para que haya licencia médica para mujeres que tengan un diagnóstico de endometriosis que esos días se le paguen y además que la endometriosis no pueda ser motivo de ningún tipo de discriminación mucho menos de un despido en un trabajo sino que realmente tiene que estar contemplado no solo en las condiciones laborales sino también en esta posibilidad de pedir licencia dos o tres días al mes según como se sienta la persona en ese momento ¿no? ¿vos sabés que sobre esto yo soy una de las padecientes de esto y el problema es el diagnóstico y eso un poco lo hablábamos con las compañeras de Endowee es un avance importante al no existir nada de todas maneras mientras no tenés un diagnóstico claro ¿qué pasa detrás de eso? ¿y cómo seguís aguantando? porque la realidad es que no solo pasan años sino que no tenés tampoco el sistema médico no está preparado recién hace dos o tres años debe haber sido en el Pereira Rosel se compró una máquina que permitiría diagnosticar esto pero después la violencia que recibís que se meten con tu cuerpo con tu peso con cosas que no tienen nada que ver y es brutal yo con esto siempre me acuerdo de las mujeres que murieron cuando se implementaba es un ejemplo que nada que ver pero que tiene que ver cuando se implementaba la bolsa de aire en los accidentes de tránsito o incluso el cinturón de seguridad la altura en la que estaba generado era para un tipo de personas varones y nuestra realidad es que había mujeres que murieron porque no hubo un pensamiento de ingeniería específico en esto el mundo no está pensado para nosotras no está pensado para la gente zurda y así podemos un montón de cosas zurda me refería que piensa pero nosotros también pero no en realidad es eso el mundo está pensado para una norma probablemente zurda me encanta claro el mundo está pensado para una forma de personas y sí y la ciencia médica sin lugar a dudas ha demostrado que no está transversalizada ni por perspectiva etnico-racial ni por perspectiva de género ni nada de lo que se te ocurre eso es un problema heavy que nos atraviesa muchas la verdad y estás al lado estás al lado de ir a laburar menstruando además las que tenemos algunas dificultades que te manchas yo que vivo en el Pinar siempre me traigo ropa mudas de ropa porque la copita no aguanta y esas son me quejo en las redes todo el tiempo de eso vivo protestando sobre que odio venir a trabajar en estas condiciones y sí es parte de del ser mujer o al menos de ser una persona menstruante para ser un poco más amplia y también el tema de la salud femenina yo hace poco saben que estuve de viaje porque me siguieron acá en datos matarrilato pero me sorprendió en Suecia por ejemplo fui a una farmacia fui a varias farmacias y encontraba que hay un sector femenino muy amplio con un montón de cosas que yo quedé impactada porque claro acá en Uruguay por ejemplo tenés un problema de salud femenina yo que sé una infección urinaria vaginal y tenés o sea nadie sabe quedarte lo he conversado con varias mujeres nadie sabe quedarte te dan óvulos o bueno y cremas que no tienen nada que ver y de hecho hay unas mujeres acá en Uruguay científicas que encontraron este mismo problema y sacaron una línea de bueno no me acuerdo bien pero es algo específicamente para infecciones vaginales pero lo que voy es que en Suecia había un abanico de medicamentos productos todo de cuestiones que tienen que ver con la salud femenina con infecciones vaginales con cuestiones del pH balanceado y yo quedé pensando esto es tremendo y te agrego un tema el tema costo ¿no? el tema costo el tema costo sí bueno la higiene femenina y ni que hablar la salud este pero este tiene un costo que en determinados presupuestos es tremendo es tremendo más si tenés alguna necesidad adicional Sophie creo que quisiste hablar sí que tengo un dato de 2020 hablando de esto que fue un dato que apareció en un proyecto de María Eugenia Rosilló la diputada del partido colorado que es un proyecto de ley para dar una partida de dinero para las personas menstruantes beneficiarias de la tarjeta uruguay social destinada a productos de gestión menstrual y en ese momento se calculaba y hay una nota de la diaria 2021 que también un poco lo confirma esa estimación pero anualmente el costo es 3.000 pesos más o menos en algunos casos es más y capaz también dice 3.000 pesos anuales no es mucho pero hay gente que no puede pagar eso y estamos hablando de productos que son de primera necesidad y además hay un tema y es que porque muchas veces gente dice ¿por qué? si quieren que sean gratis el papel higiénico también es necesario y no es gratis hay un tema en uruguay que va más allá de eso y es que están catalogados los productos de gestión menstrual como productos cosméticos entonces tienen 22% de IVA no están catalogados como productos de primera necesidad que tienen IVA menor entonces ni siquiera se trata que igual podríamos tener esa discusión de la gratuidad pero un paso antes ¿por qué están catalogados como algo cosmético con tanto IVA cuando en realidad los tenés que usar sí o sí? qué locura claro qué lucir un adherente la publicidad estamos muy regias mencionando las publicidades y por suerte que la publicidad ayuda que tengas disponibilidad en los baños públicos puedas comprarlos a veces o sea eso es una ayuda viste eso hablábamos en esto de pensar en las cuestiones laborales de las compañeras de economía popular y también de compañeras que tienen regulaciones laborales mucho mejor porque son trabajadoras que están en la calle los baños públicos acá en el centro yo no tengo problema en ir a un bar pero es difícil es difícil yo trabajé muchos años con mucho viaje mucho ómnibus y mucho campo y todo el día salía a la cede de la mañana un departamento terminaba al otro lado y llegaba acá al otro día a la cede de la mañana era tremendo los días que te tocaba solo para una persona que necesita usar el baño regularmente es bastante inaccesible y no hablo solo de Montevideo sino hablo de cualquier departamento es una realidad las compañeras yo como tercirizado si las compañeras toma consumo para ir al baño nomás o a un compañero a veces le duele la panza que es natural que no pueda pasar durante el día yo trabajo y está difícil la cosa y eso sin lugar a dudas es difícil para todos los trabajadores que están en la calle pero principalmente para las mujeres y de vuelta no se piensa en eso desde una perspectiva de no solo salud pública sino dignidad humana totalmente sin duda como esto para mostrar que van todos los ámbitos Rocío que es integrante de mi vieja mula el año pasado lo ponía en sus historias de la murga que en los tablados si tenés que hacer carnaval siendo una persona que menstrua y peor si justamente tenés si encima tenés endometriosis o algo que complejice la situación pero solo con ser una persona menstruante los baños químicos de los tablados con los trajes puestos ya decía que en realidad lo mostraba para ilustrar justamente esto que al pensar al diseñar los espacios las políticas públicas no se tiene en cuenta que las mujeres existimos que las personas menstruantes existimos claro bueno llegamos al final del primer bloque no pasó rápido no puede ser bueno muchas gracias por estar en esta 8M de caras y caretas y de dato mata relato así que bueno esperemos para hacer muchos más si como pasa ay yo encantada si obvio me encantó poder conversar un rato de esta diversidad de tema eso es una cosa linda y además es divertido cuando nos juntamos las mujeres y hablamos de estas cosas porque antes la broma era el sindicalismo vive esa broma de que están hablando las mujeres de menstruación siempre jodemos al final terminamos hablando de menstruación también y si pero si nadie lo habla alguien lo tiene que hablar un éxito no tengo que hacer un asado para hablar por favor todas bien ováricas bien histéricas hablando de menstruación y no sé a qué hora va a ser porque hay horas y horas sí claro bueno muchas gracias queda la invitación hecha vamos a hacer un asado yo me comprometo a hacerlo yo el asado porque en mi casa con mi pareja lo hago yo el asado me encanta me encanta vayamos por eso yo llevo las bebidas me encanta pero bebido llevan algo que no sea alcohol ah bueno ya está vámonos al alcohol no no por favor para gracias Sofi gracias Tamara gracias a ustedes gracias bueno seguimos en este programa especial del 8M este en primer lugar cuando se nos ocurrió esta idea de poder hacer un programa especial de dato mata relato era decir bueno la relevancia que tiene como comentábamos y ahora estamos en un segundo bloque con otras compañeras que invitamos especialmente para estar este Julieta tenía que terminar su viaje porque tenía que estar en este programa no podía salir por este pero bueno estamos con Lilian Celiberti nada más y nada menos bienvenida Lilian muchas gracias por la invitación aquí estamos conversando este bueno nosotros tenemos un programa de economía que salimos todas las semanas hablando de algún tema así que bueno la invitación igual está abierta para volver pero hoy queríamos hacer este programa en el cual compartir con otras compañeras de la redacción y de caras y caretas y poder tener un intercambio más sobre un tema que es tan importante que está presente todo el año pero que el 8 de marzo es muy significativo y estamos con Mariana Felartigas que es compañera nuestra también de la redacción este que nos apoya en todos los días este y que bueno además esta semana hay una edición especial de caras y caretas un suplemento sobre el 8M Mariana escribió una columna y que ahora nos va a comentar también y bueno y por Zoom tenemos a Georgina Mayo hola Georgina bienvenida muchas gracias me encanta estar con ustedes arriba primero que nada muchísimas gracias a las invitadas y a las compañeras porque tuvimos que coordinar un programa para estar todas a la misma hora en el cual algún error tuvimos y yo también tuve si decíamos el horario pero bueno se llegó todo y estuvimos todas para hacer este programa en dos bloques y eso fue como para nosotros es súper gratificante porque nos parecía importantísimo que más allá de los datos que existen sobre la problemática de género yo les comentaba un poco que el tema que traje que escribí una columna esta semana tenía que ver con los presupuestos que parte de las dificultades enormes que hay en por qué siguen las problemáticas y en algunas instancias súper agravadas es porque en realidad no existe el financiamiento necesario para apalancar la política que erradique las violencias que erradique las brechas de género y porque se necesitan diseños de políticas distintos y sin financiamiento no hay y hoy el financiamiento es una carencia y no se da solamente en este país sino que se da a nivel general y que es un tema que no solamente se levanta desde una plataforma de reivindicaciones de las mujeres sino que se levanta también desde las Naciones Unidas propiamente dichas y apoyar económicamente a los movimientos de mujeres también es una necesidad para poder llevar adelante la eliminación de todas estas dificultades y estas violencias y el otro tema que traje y capaz que ayer invitó a Liliana a seguir con su tema es el tema de la violencia económica contra las mujeres que es una violencia que está presente que a veces es transversal y se junta con otros tipos de violencia pero que a veces es la menos visible la más costosa y que impide salir de situaciones críticas y que termina afectando desde los entornos familiares hasta principalmente lo que son los niños y las niñas y que parte de los sistemas hoy de la falta de sistemas integrales de cuidados que es una de las carencias más grandes también los procesos judiciales lentos las faltas de controles hacen que las mujeres no solo se vean afectadas por la falta de la disponibilidad de recursos que son necesarios para el cuidado de los niños pero también en sus propios recursos y las afectaciones en lo que son los ámbitos de trabajo y ni que hablar en otros aspectos que también son parte de la vida desde la recreación hasta la propia actividad así que bueno Lilian nosotros para nosotros es una referente siempre en distintos lugares uno se ha cruzado contigo o ha estado trabajando militando y bueno en realidad escucharte a voces aprender de esto bueno yo voy a empezar por una cosa bien concreta porque concreta en el sentido que es reciente el año pasado hicimos un trabajo con el con el Instituto de Economía de la UDELAR este con Andrea Vigorito con Paula Sar con las dos compañeras con Verónica Marante Verónica Marante analizando una a ver qué pasó con la pandemia cuánto aportamos por supuesto que no es un tema nuevo porque en realidad el capitalismo se sostiene con el trabajo no remunerado de las mujeres en el sentido de que se sostiene la vida porque el salario no paga el cuidado de la especie para nosotros es súper importante que toques este tema porque nosotros vinieron Verónica y Paola a presentar los resultados preliminares y nos quedó aquello de la publicación final y sabíamos que venían avanzando y retocando y también que además era analizar la pandemia es un buen motivo después para seguir con procesos mucho más estructurales y que capaz que se agravaron o se dispararon con la pandemia y eso en economía se dio muchísimo y además eso que dicen ustedes poner los datos en este caso también poner los datos construye un relato un relato ausente porque todos vimos que durante la pandemia se habló de la civilidad del pueblo uruguayo para encarar la pandemia de los aciertos del gobierno el gobierno se apropia a los éxitos de la pandemia pero nadie habla de justamente el aporte de las mujeres que constituyó un número importante 1.9 del PBI en el 2020 1.5 en el 2021 y eso estamos hablando de hecho hicimos un grupete que lo denominamos acreedoras entonces estamos hablando de la deuda del estado uruguayo con las mujeres en este caso ejemplificándolo con la pandemia porque se puede calcular pero obviamente que eso a lo largo de la de los años podríamos decir sumarlo porque el trabajo no remunerado este significa el sostener la vida y cuanto más primero porque estamos en un contexto de precariedad laboral y una precariedad que no atañe solamente a los sectores más desprotegidos este sino que tal vez algunas de ustedes son también trabajadoras precarias en el sentido de que este no tenés un trabajo fijo con un aporte seguro que vas a cobrar a fin de mes entonces en realidad esa precariedad hace construye digamos un mundo en donde las mujeres tienen que trabajar muchas más horas para sostener la vida de su familia en general están a cargo de los hijos cuando se rompen las parejas no todos los hombres contribuyen al pago que les corresponde por la el crecimiento y la atención de los hijos y eso hace que las mujeres solas tengan que encarar todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida cotidiana y a veces es el pago y como vos decías el tema de todos los días en lo que es el cuidado y el tiempo todo el tiempo porque ponemos tiempo porque el acompañamiento de instancias críticas y vitales de los niños desde el comienzo de clases hasta las enfermedades hasta las alegrías hasta los cumpleaños exacto porque cuando hablamos de cuidado no hablamos solo de las tareas concretas hablamos de la generación de vínculos los lazos y los vínculos son tan importantes para sostener la vida como comer o tener para vestirse y cuando la pandemia fíjense que muchas muchísimas mujeres primero las que trabajan en el sector público fueron aportantes del tributo digamos del impuesto y muchas mujeres en el sector público están en lugares gerenciales cosa que no sucede en el ámbito privado mayoritariamente y por lo tanto a ellas se les sacó digamos pagaron pero no hay un reconocimiento de lo que significa ese aporte junto con el trabajo no remunerado o con tener que hacer trabajo me acuerdo que para el 8 de marzo del 2021 que se estuvieron haciendo unas asambleas territoriales el tema más fuerte que salía de todas las jóvenes era lo que había significado la pandemia tener que trabajar digamos en casas que de pronto no están adaptadas porque no es que cada uno tiene una una sala cada uno tiene un dormitorio y hay una sala enorme sino muchas veces tenemos dos dormitorios pequeños donde están los niños pero el lugar donde estaba la conexión a internet está en un living la mujer tenía que estar haciendo teletrabajo y sus niños asistiendo a la escuela teleasistiendo que requiere también una atención en fin entonces justamente el 12 vamos a hacer una reunión a ver cómo queremos cobrar esa deuda poner arriba la monetarización en las políticas justamente lo que tú decías faltan políticas que tengan recursos porque no queremos solamente perseguir la violencia con cárcel no somos punitivistas o no queremos ser punitivistas queremos políticas integrales que trabajen en la educación en la salud hoy decía en la actividad que estuve antes de venir acá decía una chica que era este referente en un liceo de educación sexual que ella el año pasado trabajó en el BAUSA de 5.000 estudiantes y era una referente entonces cuando hablamos de sexualidad que es un aspecto fundamental en la educación de niñas y niños y más aún en los adolescentes entonces bueno está ese tema sobre la mesa hay muchas deudas pendientes muchas deudas y el trabajo no remunerado construye riqueza no es solo no lo hacemos solamente por amor por supuesto que también lo hacemos por amor pero no lo hacemos solamente sino porque el sostenimiento de la vida va en ello porque como podría ser nadie puede sustituir el afecto en la educación de niñas y niños o incluso con nuestros padres mayores exacto yo quería quiero agregar algo con respecto al trabajo no remunerado que es también el trabajo de cuidados y de labores domésticas tanto sea limpieza cocina cuidado de adultos mayores de niños niñeras acompañantes todos esos trabajos que claramente son feminizados también suelen ser los trabajos más precarizados dentro del mercado laboral si bien en Uruguay se reguló el trabajo doméstico si no me equivoco en el 2009 o sea fíjense 2009 para que se regule un trabajo que hay más de 90.000 trabajadoras domésticas en nuestro país es decir si bien está regularizado las trabajadoras domésticas son trabajadoras sumamente vulnerabilizadas en el sistema laboral muchas de ellas tienen mucho inconveniente estar dentro del sistema y aún así también las violencias que sufren o sea que son víctimas de las peores violencias que puedan existir que creo que también es otra lista para agregar como aún en el trabajo remunerado que tiene que ver con los cuidados son las más desprotegidas si pensemos en las maestras y pensemos en la salud que son áreas en relación a las políticas estatales las centrales en lo que tiene que ver con el cuidado y la educación por supuesto que no es solo cuidados es educación también y la salud también no es solo cuidados pero son centrales y también esos trabajos son los menos los menos valorados desde el punto de vista monetario cosa que no pasa en otros países sin duda y también quería agregar otra cosa más con eso es el tema de la pandemia y esto lo hablábamos en el bloque anterior las mujeres siendo el sostén del tejido social vulnerado de las ollas populares de la alimentación del barrio todo eso ¿no? exacto todo eso tiene cara de mujer porque el cuidado el cuidado de la especie y el cuidado de la comunidad son tareas femeninas y son tareas que las mujeres asumen las mujeres forman parte de todos los movimientos sociales en forma mayoritaria muchas veces aunque son invisibles a la hora incluso de la representación ¿no? entonces pero efectivamente es así es por eso digo tenemos que hablar de cuidados tenemos que hablar de precarización de la vida en general y tenemos que hablar de los costos que sostienen la vida en todos los sentidos sin los cuales no sería posible la vida ¿no? o sea no podemos pensar que un salario cubre todas esas necesidades y esas necesidades caen sobre los hombros de las mujeres el 8M se ha generalizado ¿no? y en esa necesidad de mostrar lo invisible capaz que Mariana nos puede hablar un poco sobre cómo se van dando los movimientos cómo viene creciendo y un tema que poníamos que una cosa que se está haciendo importante es que no existe un único tema de reivindicación o una única titular de 8M sino que hay muchos y que cada 8M no es un 8M más de la misma causa de las mujeres después hay cosas que todos los años se vienen como poniendo sobre la mesa y que por eso cada 8M tiene su particularidad de la misma manera que el 2021 fue el de la pandemia y que se destaparon un montón de cosas que creo que la pandemia también generó esto de hacer visibles cosas que estaban muy intrínsecas en la sociedad y que estaban tapadas sí también pasar al ámbito al ámbito del hogar también generó justamente que estas cosas pudieran palparse o sea que todos fueran también testigos de lo que sucede dentro del hogar acercaste al micrófono bien sí bueno en realidad también pensando que este 8M es también como la puerta a la que se abre un año electoral ¿no? pensando que ya estamos pisando este año que es de elecciones el dato que yo traía que traigo para compartir es el de estos que se presentó estos últimos días que tiene que ver con que el 47% de una encuesta de equipos consultores y de ONU mujeres que el 47% de los encuestados están creen que es necesaria la paridad a nivel de cargos de representación de cargos selectivos me parece que este dato es sumamente relevante mismo también porque viene en un proceso de crecimiento pensando que en 2016 esta misma encuesta tenía un 35% de gente a favor en 2021 un 38% y estamos con datos del 2023 con un 47% o sea el crecimiento fue sostenido y fue justamente mucho más remarcado en este último tiempo y bueno estos datos que fueron presentados a nivel parlamentario fueron presentados por la vicepresidenta y yo creo que ella comentaba que era que este tema de que en realidad lo que termina sucediendo que como quienes están investigando y trabajando en estos temas en realidad lo que dicen es que las tensiones mayores en realidad no están a nivel de sociedad civil sino que están a nivel del sistema político claro es evidente creo que está ahí la cual no se resiste a nadie totalmente entonces me parece ahora justo está Georgina ahí para decir algo Georgina te paso un poquito que no me escucho si perfecto bueno este tema y yo enseguida tomarle no me digas te paso te paso te paso te paso un poco la palabra acá porque cada una había preparado un poco el tema de un dato un relato y lo dejamos abierto a poder después generar el intercambio y después la conclusión que venimos sacando es cómo se van interrelacionando todos los temas muy bien este mi amor este mi mínimo el entendido es que no tengo demasiado pato que lo que sí sabés que te escuchamos súper cortado vamos a tener como que retomar el tema porque justo una macana pero nos quedó con un eco impresionante se escucha súper mal desde acá sabés que hacemos Georgina ahora en breve cuando empecemos legítima hablamos de eso si te parece así podemos escuchar lo que tú quisiste decir que lástimamente no pudimos escuchar bien tengo arreglado que Georgina tiene que venir al programa nuestro así que listo si porque pero bueno igual toque estuviera porque no podías no estar todo bien les mando gracias beso arriba seguimos con el tema de los movimientos y la importancia de los movimientos Lilian que también ha estado siempre bueno en realidad bueno capaz que puedo continuar más o menos con lo que veníamos hablando en este año de elecciones y con estos datos tan recientes que hablábamos en realidad de que el que se resiste en realidad es el sistema político y no la sociedad civil con respecto al tema de la paridad y la participación de las mujeres en política y como decía la vicepresidenta que fue quien presentó estos datos en realidad este tema de la poca representación de las mujeres en el sistema político es un problema que atañe en realidad a la calidad democrática o sea más allá de cualquier cuestión que podamos ponerle a esto en realidad está afectando a la calidad democrática de nuestro país más allá de que tenemos unos estamos ubicados en el ranking en el lugar horrible en lugares pésimos nosotros que nos gusta siempre estar primereando la verdad que estamos muy muy mal en ese aspecto pero bueno también tiene que ver con esto que planteaba Liliana antes y que se estaba comentando acá que es bueno qué espacio tienen las mujeres también para poder participar en política además de un sistema que se resiste y los partidos políticos que no asumen la importancia de que las mujeres estén en espacios de decisión porque es como decía Liliana también antes los cuidados y demás y el tema de los vínculos están concentrados en las mujeres o las mujeres son esos seres que articulan toda esa parte también a nivel de militancia política están siempre en la base o sea cada vez que queremos dar un paso más alto empieza a haber más varones más varones más varones y en realidad en los espacios de cuspí son los hombres que están las mujeres ocupan las bases son las que están sosteniendo todo el sistema pero cada vez que intentan subir un escalón la resistencia es mayor entonces bueno creo que es un tema que tiene que estar en esta agenda a partir de ahora esto es un año electoral es un año donde estos temas van a estar presentes está bueno que empecemos como a pensarlo de esa manera porque bueno las mujeres votamos las mujeres tomamos decisiones y bueno creo que son cuestiones que hay que empezar a pensarlas nosotros con Julieta que nos hemos propuesto también tomar el tema de la campaña electoral como parte de análisis del año sobre todo por la importancia a veces que tiene las decisiones económicas y las propuestas de gobierno y dar un poco de luz sobre analizar un poco lo que se propone cuál es el contexto económico en qué se da nos parece súper importante esto porque son cinco años más entonces uno está condicionando de alguna manera y todo lo que tenga que ver con los programas de gobierno las propuestas que se hagan los recursos que se dispongan bueno están condicionando después la reproducción de todos estos modelos y uno ve algunas veces en los comportamientos que se dan en determinados partidos en determinados grupos en determinados candidatos que también puede ser determinante después de un enfoque que a veces va de la mano de algunas ideologías pero que después termina concretando una mirada mucho más compleja ¿no? ha habido un esfuerzo de la bancada femenina histórico por la reivindicación del tema y que fue un logro interesante en su momento ¿no? sí yo igual creo que en realidad el debate político se ha ido empobreciendo y eso determina que haya muchas dificultades se ha ido por un lado empobreciendo pero por otro lado también polarizando entonces creo que la bancada ha tenido creo que el mayor logro es este proyecto de ley de paridad pero no se logró por ejemplo tener una postura común en relación a la ley la llamada la mal llamada ley de tenencia compartida porque es un título engañoso porque tenencia compartida existió siempre en el Uruguay claro y la tenencia es compartida cuando no hay situaciones de violencia los hombres y las mujeres que se separan y tienen hijos pueden tener de común acuerdo o determinar judicialmente las visitas con quien se quedan los niños etcétera también las pensiones y bueno todo lo que se deriva del cuidado entonces no se logró en ese momento con relación a ese proyecto de ley que en realidad fue impulsado por un grupo de varones que a los cuales si se les quitó la tenencia o si no se acordaron es porque hubo denuncias de violencia de violencia o hacia los niños o hacia las mujeres o hacia sus madres lo cual puso digamos en tela de juicio primero la credibilidad de las mujeres porque hubo parlamentarias que hablaron parlamentarias de la coalición de gobierno que hablaron en el sentido de que las mujeres a veces hacían denuncias exageradas o o no reales y bueno y creo que ninguna ninguna mujer desea criar a los hijos sola por definición quiere compartir porque los tiempos que requieren la crianza y el cuidado y la educación son tremendamente absorbentes cuando además en general si estás sola también tienes que ganar el sustento también tienes que trabajar afuera buscar entonces me parece que es falso y son el tipo de falsedades que forman parte de un discurso conservador que tiene al feminismo como enemigo porque el feminismo es una revolución en sí misma no es una revolución de toma de poder es una revolución de la vida de la vida cotidiana de los derechos de la de las como las jóvenes nacen digamos y crecen con un sentido de su dignidad diferente a la pelea que tuvimos que hacer nosotras hace muchos años para construir esa autonomía entonces yo lo veo con mi nieta que tiene 22 años que se acaba de ir a vivir sola con una amiga que estudia que trabaja que tiene una idea de cuál es su proyecto de vida y eso me hace sentir feliz porque pienso que el feminismo contribuyó a eso a esos caminos que hoy las jóvenes pueden recorrer en nuestro país sin estar pensando que su vida es este o estudiar terminar una carrera casarse que ese es su destino casarse y tener hijos también el tener la opción de decir no quiero tener hijos o no los voy a tener este es o voy a tener relaciones sin casarme este que son la mayoría en nuestro país las relaciones la gente se casa poco este y convive mucho más y en una forma también más flexible más abierta más libre este y bueno y estos que hablan tanto de la libertad no hablan de esas libertades que son las libertades de hacer de tu vida un camino autónomo y reflexivo entonces creo que se ha creo que fueron aportes creo que siempre hay que valorar lo que puede salir de consenso también hay que valorar lo que podemos transformar en las mujeres de otras realidades y de otras creencias religiosas por ejemplo bueno hay mujeres católicas y religiosas que que defienden el derecho a decidir sobre tu cuerpo este y han sido relegadas y cuestionadas adentro de la iglesia este pero bueno me parece que lo que digo es que la bancada jugó un papel importante en su momento en relación a muchas leyes este pero que también la la polarización porque también no nos olvidemos que por primera vez en el parlamento uruguayo hay una postura política encabezada por Cabildo Abierto antifeminista pero no es que el antifeminismo no estuviera antes digo que como fuerza política colocó a los feminismos como enemigas de la familia y de la tradición y si la verdad que nosotras hemos abierto el camino para ver que las familias no son el paradigma de libertad de autonomía y de igualdad las familias tienen espacios de violencia de autoridad masculina de abuso sexual sobre niñas niños y adolescentes y eso con paciencia hemos ido abriendo esos datos hablando de este programa abriendo a la opinión pública bueno el abuso sexual hoy es un delito la violencia de abuso sexual en la infancia también lo es y eso me parece que ha sido parte del trabajo bueno y hoy hay una fiscalía especializada y hay algunos mecanismos institucionales que atienden esas situaciones pero nos enfrentamos también a brutales silencios ignorancias y polémicas contrarias exacto y yo quiero agregar algo me parece muy interesante plantear el tema de que se vive una revolución feminista o sea algo que cambia desde la raíz y esto que en aquel momento era el hombre nuevo del Che Guevara y ahora somos hombres y mujeres nuevos o sea pensar en una transformación humana humanitaria y social pero quiero pensar que esto también un poco lo planteaba en el bloque anterior como en este momento a nivel global se ha utilizado el tema de los feminismos y de los derechos más que tienen que ver con cuestiones sociales digamos que tienen que ver con el matrimonio igualitario el reconocimiento a las comunidades LGTB etcétera etcétera como factores contra revolucionarios como tildados de luchas burguesas o que son las generadoras de reacciones fascistas o de ultraderecha como como analizan eso como se señala como causa de una reacción totalmente contraria bueno yo creo que la reacción justamente viene porque estamos tocando el núcleo central de la acumulación capitalista por lo que decía antes ese núcleo central es el trabajo gratuito de las mujeres es también la naturaleza a disposición del capital o sea los territorios y la naturaleza como un barato como algo que está ahí para ser poseída digamos y por eso muchas corrientes feministas hablan de los cuerpos y de los territorios como espacios de disputa y de y de y de control y de expoliación este de derechos entonces yo creo que identificaron claramente hace hace unos años este hicieron un trabajo en Entre este que se llamó creo que la derecha ah sí Guay donde justamente planteaban planteaban cómo analizar estudiando las derechas del mundo llegaban a identificar que el feminismo se convertía en el enemigo número uno justamente porque subvierte y lo subvierte subvierte las formas de organización de la vida social pero no solamente a nivel institucional sino a nivel de la vida a mí hay una frase de Judith Butler que me gusta mucho que ella dice la transformación no pasa solo o no pasa básicamente por la gente reunida alrededor de una mesa organizando campañas que hay que hacerlo todo eso hay que hacerlo y lo hacemos sino por las formas anómalas y subversivas en las que construimos nuestras vidas y entonces por eso digo que lo que hace el mayor enemigo del conservadurismo es que las jóvenes se vistan como quieran hagan lo que quieran griten lo que quieran y digan y peleen porque eso es lo que no pueden controlar independientemente de lo que le pongan encima entonces a mí me gusta mucho esa idea de la transformación hicimos una canción hace unos años que creo que fue en el 21 allá en la plaza de las pioneras que se llama Nuestra vida es revolución justamente planteando ese poner el cuerpo esa construcción colectiva y este me gusta mucho el video el documental que hicieron ahora sobre la manada porque plantea eso el que yo te creo hermana que hicieron en España derrotó al conservadurismo judicial en la causa de la violación en grupo de la manada entonces me parece que bueno esas son las revoluciones que importan las que se sostienen de abajo sí bueno es en la reunión familiar que se pueda discutir o que una muchacha o una niña pueda plantarse también con sus propios temas es que yo que sé que cuando en la organización familiar va cambiando la cuestión familiar por ejemplo porque el poner la mesa yo que sé cosas muy el micromachismo que se va desarmando porque yo tengo que hacer por eso mismo porque se va desarmando desde ahí desde esos lugares que son cotidianos no sé suceden en cada hogar y bueno por ahí va permeando el feminismo y con lo que decía Julieta hace un ratito también pensar o sentir el feminismo como esa cuestión que abraza todas las mujeres o sea yo lo siento lo pienso y es como esa cosa de que te ponen la piel sensible totalmente esa cosa de que el 8M va a ser las mujeres tomando las calles tomando las plazas tomando los espacios esa cosa que bueno que sucedió a comienzos de 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 mesco en el tema de Francia y el tema de consagrar el aborto en la constitución que pasó en México en el 2023 en septiembre cuando el aborto pasó a ser estar dentro de un derecho federal más allá de cómo cada cada estado se como es la legislación de cada estado que sea federal entonces es eso no es alegrarse y sentirse parte de una de las conquistas que van sucediendo en todo el mundo y sentir las propias no es esa cosa de sentir las propias y en eso también yo creo que esta movilización tan fuerte que uno ve que también sea movilizador de cada situación individual y que permita a situaciones de injusticia o de que permita movilizarlas hacia un cambio porque también hay mucha cosa invisibilizada que lo siente mucho y yo me imagino que cuando uno ve esa manifestación y ve la importancia que tiene y ve las causas y ve las mujeres que están participando y bueno tiene que ver con decir hay algo injusto que está pasando entonces que tiene que ser también movilizadora de las causas individuales y que uno lo tiene que sentir en lo personal bueno estamos llegando al fin que triste este pero está fue un desafío para nosotras plantearnos este programa diferente instalarlo cuando lo propusimos no nos dijeron ni siquiera nos dijeron adelante y bueno gracias a Leo que nos ayudó con todo el armado y con todo el pienso y los contenidos que hoy le bajamos el micrófono porque no podía hablar yo creo que fue un éxito y creo que esto merece que se repita obvio en cada instancia que exista creo que merece merece repetición sí sí porque hay enemigos muy poderosos está mi ley total que pina con un discurso tremendo tremendo sistema educativo entonces tenemos que tenemos que realmente conversar y este y realmente construir esta mirada en dato mata relato vamos a seguir un poco con este tema y bueno también quería invitar a Julieta a conversar un poco sobre este tema hay que hacer los paralelismos de mi ley porque hay mucho en este bastardeo de la palabra libertad y en este liberalismo conservador que tenemos que verlo también en nuestras realidades porque son peligrosos y bueno el año electoral nos desafía exacto perdón no puedo terminar este programa sin rendir un muy mini homenaje a una persona que para mí fue una referenta del feminismo y que me marcó mucho y que en su momento en el 2020 hicimos hacíamos un programa que era Juventud Apurada y hicimos un especial del 8M y esa fue la última vez que vi a Ángela Barbosa que la entrevisté en su momento y que lamentablemente falleció en la pandemia y para mí Ángela era una mujer que era de Artigas que se vino de muy joven a Uruguay siendo trabajadora doméstica tuvo un accidente laboral y perdió parte de su brazo y ella era una referenta territorial de la Cruz de Carrasco llegó a ser Edila una referenta importantísima del barrio que en esa misma entrevista nos se reía y se emocionaba al contar que habían logrado tener agua potable donde ella vivía fue una de las creadoras del Centro Te Escucha Centro de Atención para Mujeres y Familiares de Personas con Problemas de Consumo una mujer que realmente transformó su territorio y era una mujer que te iluminaba con su sonrisa con su práctica política que era la del amor y en su homenaje en el Centro Te Escucha en Malvin Norte se hizo un homenaje se plantó un árbol en homenaje a ella y quería terminar con una frase de otra compañera que también falleció pero que homenajeándola decía que esta es la historia que escribimos nosotros nosotras de este lado de la vida quienes no nos salvamos solos sino que nos salvamos en racimo entonces vaya mi homenaje a Ángela Barbosa que sigue estando presente y a todas las mujeres que en los territorios intentan que cada uno y cada una no esté sola sino en que generar ese racimo y salvarnos en colectivo bueno muchas gracias a todas muchas gracias a Georgina al resto de las compañeras que nos acompañaron hoy y bueno el 8M no es un 8M cualquiera ninguno de los 8M es un 8M más pero es eso es la reivindicación más importante de los derechos humanos que es la causa de las mujeres porque es la causa de todas esto es Datos Mata Relatos soy María Zanguinetti muchas gracias buena gracias gracias a ti excelente gracias gracias a ti